hola cómo estás hola hola cómo estás muchísimas gracias por el espacio no a ti gracias a ti por aceptar la entrevista bueno a ver preséntate y preséntame a tu banda por favor y a sus integrantes claro que sí yo soy jorge básquez vocalista y guitarrista de bruce zacari y bueno ya la persona es la banda de la cara y somos actualmente cuatro integrantes y una macbook que nos tira las secuencias acabamos de tener la salida de nuestro bajista entonces nuestro integrante es una macbook entonces también está martín en la guitarra jim en la voz conmigo y luis en la batería cuatro 4 y la macbook le deberías de poner un nombre como descarte sacando que con su nuevo disco o cuando tienes un instrumento no sé si ustedes pero hay gente que les pone nombre pues nosotros fíjate que no 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 tienen nombre nuestras guitarras no nos ha dado como por poner de nombres entonces es como hola pender o la gipson o etcétera no pero no no tienen nombres particulares yo así conocí alguna vez a una persona que ya no me acuerdo cómo se llamaba su guitarra así es que para mí es muy importante claro para ver platican un poco de cómo es que se formar bruce bacari cómo es que se forma este proyecto fíjate que bruce bacari siempre ha sido muy orgánico extremadamente orgánico de la formación de las cosas pasan de manera muy cortuita y por la formación no es la excepción yo tenía una canción que estaba componiendo me gusta mucho componer como por terapia como por catarsis no estaba componiendo corre mantis justo y estaba atorada la letra entonces miraba como tres manos sin pasar de donde estaba y que bueno creo que debería cambiar de aire son salir de casa también mi guitarra y me fui a un es como un restaurante bar que tiene como una terracita bonita y pues bueno me puse a tocar ahí me pedí como un par de negras modelo y estaba echando traguitos y componiendo y empezaba a salir entonces el mesero que me estaba atendiendo de él va a ser que me dijo oye tú tocas no más está que la guitarra va a nada no es nada y nada es como de a si yo toco el bajo y ando buscando una banda ahora la verdad es que yo no quería una banda en ese momento te comento que compongo entonces este pues platicamos un dato le enseñó otras rolas que tenía me dijo y son buenísimas de que debemos hacer un proyecto me dijo el chico de aquí de la cocina es baterista y a veces tocamos juntos entonces nos juntamos y fácil de como hicimos una pequeña junta en un centro comercial por la mañana que fue así como de gancho bueno si vamos a hacer un proyecto bueno vamos a hacer un proyecto bien vamos a estar en salas de ensayos y no vamos a tocar covers y no vamos a hacer algo entonces en forma y de ahí nació bruce bacari empezó a tomar un poco de forma las primeras canciones pero ya pues así ya como como una cosa te lleva a la otra no como tal de casa y de ahí ya este proyecto sin duda la verdad es que si no hubiera salido ese viernes no habría bruce bacari no si es justo no de que a veces dices no quiero ir a tal lugar o hay que esposar y vas y es que bueno que viene una fase genial o conocerte y ya de ahí se desatan cosas mucho mejores es correcto fíjate que sí ya en bruce bacari te digo que es todo es muy fuerte a veces las cosas que van pasando son como por muchas cuestiones de casualidades o cosas muy orgánicas entonces está bien chido si está eso está hecho porque es como que o sea yo no creo mucho en eso de como de todo pasa no más bien como de la fortuna y esas cosas pero así cuando pasan las cosas pareciera que ya está como ya era para ti no ya estaba como destinado a hacer esto con lo que nos pasa la verdad es que pensamos que siempre decimos que los virus estaban destinados a hacerlo por por cómo todo pasa a veces que no tenemos que buscarle ni forzar las cosas sólo pasan y está bien que está muy chido ahora cuéntame qué es lo que los inspira a crear música bueno aquí pues si tú sabes lo que los demás piensan a zonas pues comparte menos y no pues ya de forma personal va pues mira este los que componemos actualmente ahorita creo creamos música somos este pues el guitarrista y yo somos los que más aportamos y componemos y me acaba de componer apenas su primera rola que es la vocalista acaba de componer sus primeros versos de una rola entonces le costaba mucho fíjate que es la más nueva con nosotros entonces le costaba mucho la dinámica no digo estuvo en orquestas y estuvo como haciendo muchas cosas pero no había compuesto nada entonces creo que la inspiración viene mucho de las experiencias personales al menos el primer disco lo compuse pues todo yo entonces pues viene mucho de experiencias personales y este segundo disco este es conceptual entonces ya tiene un camino por donde seguir con madrugada salvaje que se va a llamar el disco como el como el sencillo que tenemos actualmente va a contar la historia de bueno cómo concebimos el amor moderno actualmente nosotros no todas las etapas el enamoramiento este el ghosting la parte en la que empiezan a concretar este el estiré afloje antes de que algo se concrete no como ese sí pero no y como las rupturas como se van haciendo entonces es un disco que tenemos temática y ya decimos a mí de cerró la mezcla como para esta etapa no y le vamos antes de que la rola tenga nombre lo vamos poniendo así como por etapas no a esta es la rola de la puerta mi mazorca no así como con términos que nosotros vamos entendiendo este es amazorca esta grancia no cosas así que que vamos mandando así y fíjate que nos sirve mucho trabajar de inspiración y al final del día creo que algunas o la media de canciones tienen nombres no o caras al final del día como de todos que hay así es que me acuerdo que me pasó esto entonces de ahí va partiendo la inspiración para componer y justo te iba a preguntar también del proceso creativo pero más o menos aquí ya me diste como una embarradita no de cómo es el proceso creativo especial de las canciones pues si no como que anda mucho de moda eso del amor y que te guste de que sí que no y que ya tomó manda llorando bueno yo veo a lo mejor todo el mundo ya como que lo habla más pero está padre no está padre porque justo lo que tú vives pues a lo mejor es similar a otra persona y con tu música pues se identifican y llegan y conectan eso a mí se me hace súper padre en la música fíjate que sí y también aparte de conectar con la gente pues hay algunas canciones que más experiencias son como sátiras hacia cómo se relaciona la gente sabes entonces cuando gusta mucho jugar con eso no desde ese aspecto como de verdad bueno algunas canciones son como más serias o más inspiradas o más así pero otras pues son cosas que no entendemos no por ejemplo a lo mejor nosotros como ya casi 30 años no entendemos a veces a los morritos más como cómo se relaciona es como de a este o la gente por ejemplo no decide es que no subo fotos a mí instagram porque quiero ser misterioso o es que sólo subo cosas extrañas fotos extrañas mal enfocadas no y luego es como de como esas relaciones y luego a nivel después vino pandemia no bueno antes vino pandemia entonces por la gente se relaciona de otra forma ya todo lo hacen de manera virtual este hay gente que se conocen o sea hemos escuchado casos de gente que se conoce hasta que son novios o sea todo su todo el filtreo se lleva vía virtual y llamadas y bueno no porque ya tampoco quieren hacer llamadas todo este texto no entonces son como cosas que no entendemos de imagínate como esas cosas antes el día si vas a una fiesta y conoces a alguien y platicaba con alguien y le pedías el teléfono y luego era para estar en contacto baja a un texto de que anda vamos a vernos hoy no tienes planes etcétera y así va concretando poco a poco y creí y tenían como un trasfondo una relación como pues más un poco más sólida digamos porque tenías como esa cuestión de poder conocer a la gente pero pues ahora no y entonces hay una canción que tenemos todos estamos teniendo usted referente a eso no como aún como un amor virtual digamos así así es cuando salió una canción que decía arroba 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 punto com algo así decía sí 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 hace muchos años y había 15 y 16 años así que y que era cuando recién empezaba la banda de el intermedia Oye, si pudieran abrirle un show a alguna artista, ¿a quién sería? En este caso igual, si tú sabes lo de los demás chicos, pues te lo puedes decir. Si no, en tu forma personal, por favor. Y me creo que amaría abrirle a un pato que se llama Yoji, algo parecido. Es la más joven y tiene como, así como algunas bandas extrañas. The 1975 también le gusta mucho. O creo que le gustaría abrir como Ariana Grande, etc. Porque tiene muchas referencias sobre eso, como más pop, entonces está súper cool. Creo que a Martín le gustaría mucho a lo mejor abrirle a Sonic Youth o quizá Margaritas Podridas. De repente está muy clavado como en el Sugar, así, entonces, creo que, Motorama, no sé, este tipo de banda. Luis le gustaría, creo que a Killan, estoy muy fan de Killan, el buen Luis. Este, de las bandas hardcore-eras, así, de los 2000s, pues le gustan mucho a Luis. Creo que nunca nos ha dicho a esa quién, ¿no? Y si yo pudiera abrir un concierto, no sé, creo que sería de los Kings of Leon o de Pulse, ¿no? Creo que estoy como muy fan de esas bandas. No sé. Pues esperemos que en un futuro no muy lejano puedan abrirle a cada una de las bandas que a cada uno les gusta. Y me avisen, ay, para estar ahí. Dios plan, dicen por ahí. Sí, sí, sí. Sí, seguro, sí. Pues, mira, como va fluyendo, como me dices que todo va fluyendo, hay quien quita, la verdad, quien quita y sí. Y de repente me mandas un flyer ahí de, mira. Claro, la verdad es que nos encantaría. Sí, claro que sí. Oye, y me llama la atención el nombre, ¿no? Bruce Bacardi. Yo, la verdad, al inicio estaba yo con Bacardi. O sea, mi subconsciente me traicionaba. Pues por ahí va, no estás equivocada. ¿No? O sea, no, que nos va a perder. Otra vez. Ok. Entonces, a ver, cuéntame por qué deciden ponerle este nombre. La historia, pues se remonta a los primeros ensayos de cuando éramos nada más test, el bajista, el baterista y yo. Este, pues estábamos por ahí así de imaginándonos. Oye, te imaginas cuando en algún momento hacemos un escenario grande, nos griten así como por el nombre de la banda, ¿no? Entonces el baterista o el bajista, alguno de los dos debería haber dicho así como de, ah, es como en Matilda, ¿no? De Bruce, Bruce, Bruce. Entonces, bueno, yo soy muy fan de la Bacardi y estábamos como buscando Bruce, no sé qué, ah, Bruce, no sé qué, 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 no sé qué. Y en algún momento salió como por el nombre ahí, en algún momentito así de, nos llevamos cada quien de tarea como a casa, entonces fue así como de, ah, pues bueno, ¿no? Y teníamos como diferentes prospectos de nombres como Bacanal, este, Bacardadis, no mal recuerdo, un rollo así. Entonces empezamos como todo eso y recordé lo del Bruce, dije, Bruce Bacardi me suena fonéticamente atractivo. Pero dije, bueno, Bacardi, bueno, se escucha un poquito ordinario, entonces pues recordé que fonéticamente también hay una vida que se llama Bacardi, ¿no? El Bacardi, entonces dije, ok, Bruce Bacardi me gusta, suena fonéticamente muy atractivo, la gente se te queda, es corto. Y me gusta porque para la onda de logotipo solo hay que juntar un par de veces y con eso empieza a funcionar, ok. Entonces dije, suena incluso como un señor elegante, dejémoslo, entonces pues así de, Bruce Bacardi, ah, me encanta, ok, hagámoslo. Y a todo el mundo le gustó y se quedó terminándolo. Ahora ya que me dijiste de Bruce, 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 yo relacioné eso con un pastel de chocolate. Así es, es justo, ahí viene, entonces. Ajá, entonces ahora cuando tenga la oportunidad de verlos, Bruce, 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 como cuando el niño con el pastel. Fíjate que la gente ya va a nuestros conciertos y nos le gritan, porque luego ven esas entrevistas de todo y entonces es como, ah, la gente ya va a ir a gritar en Bruce, 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 cuando iniciamos los conciertos o cuando estamos en conciertos, ¿no? O sea, se ha vuelto como una especie de ritual ya para la gente que va a ver. Está súper padre, ¿no? Eso está, está cómico y está padre. Me gusta, me gusta. Está bien chido, la verdad es que no esperábamos que fuera tan pronto que la gente nos empezara a corear. Está muy chido. A ver, háblame de su nuevo sencillo, Madrugada Salvaje. Madrugada Salvaje, fíjate que es una canción que se separa mucho del primer disco, digo, no pierde la esencia de la banda, del sonido que tenemos, pero se separa, empieza a ser más atmosférico. Bueno, ya tiene por lo menos cuatro capas de sintetizadores y de teclas, ¿no? Que es una ventaja. El sonido es diferente porque lo produjimos nosotros, ya no fuimos a un estudio que nadie nos lo produjera, entonces, lo produjimos aquí en el home studio y eso nos dio mucha apertura para poder controlar cualquier aspecto del sonido que quisiéramos. Es una canción para, que te comentaba, que viene en el disco Madrugada Salvaje, es el track cuatro del disco, ¿no? Es adentro de la historia, es el número cuatro, que es como cuando ya cierras el trato, ¿no? Entonces viene Madrugada Salvaje y viene, es una canción muy sensual, la verdad es como para, como realmente, literalmente cuando tienes esa atracción sexual, física, mental con alguien y tienen como una tensión increíble y es Madrugada Salvaje es cuando se concreta absolutamente todo. Dices, ok, justo. Dice Jimena que es una canción para coitorrear. Ándale. Oye, pero está súper bien, ¿no? Porque, o sea, digo, existen muchas canciones así, pero hay que decir canciones a canciones, ¿no? O sea, está, está chido. A mí, en lo personal, sí me gusta que hagan ese tipo de canciones. Porque justo cuando tienes como ese tipo de química con alguien, a mí todo me gusta relacionarlo con música. Entonces siempre es como buscas, buscas la adecuada, ¿no? Sí, sí, pero como es lo que dices, hay de música a música, no sé, por ejemplo, la de que acaba de salir el reggaetón Champagne de Bellacatio. Terriblemente. Es curiosa. Yo no la he, bueno, no la he escuchado en realidad. Tengo un adolescente. Ajá. Y pues ya es que los niños de ahora están como que con reggaetón y corridos, no sé, ¿no? Sí. Y afortunadamente mi hijo no, ya sabe que se va de la casa. Pero pues en la escuela me dice que todos escucharan ese, el otro día viene y está cantando, pero le modifica, pero lo hace para molestar, o sea, jugando. Claro. Le digo, oye, ¿qué es eso? Me dice la nueva canción de reggaetón, se llama Ponte en Onda. O sea, luego ya me dijo, no, la verdad está horrible, es que, o sea, la letra está horrible, y ya me la empezó a decir lo que decía. Y yo, ay, no, me dice, pues sí, pero ¿qué me queda? No me voy a enojar, entonces, pues, cotorreo, ¿no? Me digo, ok. Pero sí, no la he escuchado yo, pero ya me la, ya me platicó mi, mi hijo ahí que, que sí está como de, muy explícita, ¿no? Nosotros le entramos a la música, fíjate que somos bien melómanos, entonces, o sea, no es como que andemos peleados con ningún género, o como que digamos a, o sea, literalmente a veces que vamos en la van y vamos oyendo a Zetangana, o de repente vamos oyendo a Bad Bunny, y luego pasamos a los Machine Pumpings, y luego el playlist saca Miranda, y luego de Miranda te pasas a Agustín Lara, o sea, somos muy, muy clavados en mucha música, y creo que es un fluyo montón, ¿no? Pero, o sea, escuché esa y dije, ok, o sea, me dio como mucha gracia, y dije, bueno, para empezar, qué valentía de la morra que te atrevas a sacar una canción así, ¿no? Debo aplaudirte la valentía de tener, tuvo una canción tan polémica, y que la saques, y además que sea un boom, ¿no? Y que sea súper bueno. Pues, ¿qué te digo? Yo tengo una opinión totalmente diferente, también soy melómana, pero creo que yo soy casi de todo, y el casi que no entra son esos, y yo no aplaudiría eso, a mí se me hace súper ordinario, y pues tú, que tienes como el poder de llegar a más gente. Claro. La verdad, sí, qué ordinario poder dar ese mensaje, ¿no? Yo, lo que pienso, cada quien puede hacer lo que quiera, y la educación empieza desde casa, si no al rato se ven reflejadas en una niña así, sinceramente, o en un niño. Esa es mi opinión, personal. No, sí, o sea, en el final del día, o sea, no compartimos y no haríamos una canción nosotros así, ¿no? Para empezar dentro de eso, pero, pues, nos parece como muy osado, la otra vez platicaba con los chicos y dios, y oye, es bastante osado aventarte una canción, y además de que ya te encontró la fórmula para hacer hits. Sí, claro. Es que está bueno, ¿no? Que dices, oye, bueno, tengo aquí la fórmula para hacer hits, sigo por aquí, no sé cuándo tiempo me vaya a durar este tipo de cosas, aprovecho todos los conciertos, todas las entrevistas, me hago un dinero increíble, y después me voy. Pues ya tengo para vivir todo el resto de mi vida. O sea, yo también pienso eso, ¿no? O sea, la música o cualquier tipo de profesión, lo que sea, pues si deja dinero, ahí vamos, o bueno, ahí va a ir la mayoría de las personas, ¿no? Donde te deje dinero, sinceramente, ¿no? Y la música, pues de eso se trata, la música no es como ustedes, ¿no? Que son bandas independientes, que invierten, pues si estás en la disquera, pues la disquera te quiere por lo que le vas a dejar, ¿no? No porque tu música sea grandiosa, supongo yo, ¿no? Entonces... Sí, es decir, la música es bastante complicado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, empieza a ser una cosa diferente, pero bueno, a nivel masivo es muy diferente, ¿no? Sí, así es. Al final todo se trata así de, pues sí, de, como dices, si tuvieras la fórmula para estar sacando así, pues, pásamela, ¿no? Claro que sí. Claro, fíjate que sí. Y es muy diferente, por ejemplo, Madrugada Salvaje, te digo, es una canción muy sensual, y realmente, o sea, está hablando desde el acto casi en el momento, pero tiene formas de decirlo diferentes, ¿no? Con la letra como un poco más... Sí. Sí, digamos, más alegante, como ser a ti, quizás que le gustaba mucho eso, ¿no? Y que jugaba mucho con esa parte. ¿Qué te pareció a ti, Madrugada Salvaje? Bien, bien, o sea, ya le escuché, en general, ustedes me agradan, justo es lo que te decía, ¿no? A mí, la verdad, sí me gustan ese tipo de canciones, porque justo cuando andas ahí, ya, pues, quieres como buscar algo, ¿no? O, bueno, en mi caso personal, pues, te gusta como relacionar todo con música, y, pues, hay canciones que dices, ¿no? Esta canción, lo dice todo, como dices tú, de forma elegante, sabroso, ¿no? O sea, hasta la misma canción te motiva a andar como en lo sensual, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me gusta, y, pues, a mí yo les doy un 10, ¿no? A mí me gusta, ya, en algún momento, igual te digo, ya la, ya la, ya la dediqué, ya la dediqué, todavía no, pero no, ya la dediqué, ¿no? Ahora cuéntame, ¿qué se viene para, para Bruce Packer en, en el resto del, de, lo que más bien lo que queda del año? ¿Qué esperamos? ¿Qué vamos a ver? ¿Van a tener shows? Sí, vamos a tener ahorita, este, noviembre, y, bueno, también octubre, vamos a grabar una sesión para Spotify, este, de tres rolitas, eh, no vamos a meter nada del primer disco, que es una, una cosa interesante, porque van a poder escuchar rolas nuevas, antes de que salgan, mmm, las, hace dos domingos terminamos de grabar el segundo sencillo, así que solo está en proceso de masterización y mezcla, que también hacemos nosotros, y, pues, obviamente, ya, diciéndote eso, pues, vamos a soltar el sencillo, yo creo que en el mes de noviembre, ¿no? Se llama Reasons, el segundo sencillo, y es, de, como referencia, ves, que hemos platicado en estas entrevistas, y decimos que esta canción, eh, es apta para ti, si te gusta La Emperatriz y Ariana Grande, si te gusta combinarlo, ¿no? Entonces, viene como un híbrido ahí, entre esto, es una canción muy dance, y es la canción 3 del, del disco, o sea, antes de Madrugada Salvaje viene, pues, y, o sea, ¿van a sacar el disco en físico, o solo lo van a tener en plataformas, o van a sacar algunas, este, ediciones nada más? Eh, fíjate que nos va a apoyar el Diablo Pop Records con, con sacar lo físico, este, hicimos ahí unos deals, y, pues, ahí tenemos ya, para sacar físico el disco, el primer disco lo tenemos en físico, y lo llevamos a todos los shows, por si quieren adquirirlo, ahí traemos disquitos, creemos que el arte tiene que ser, bueno, un disco, está bien chido poder agarrarlo, y que veas el arte, y que digas, ah, mira, es que, eh, esto, aparte, la música viene con, con esto, son las casitas, y las dedicatorias, y, en fin, ¿no? Entonces, queremos sacarlo en físico, ya no se da mucho, estamos viendo si sacamos, no sé, por lo menos unos 10 vinils, ¿no? O sea, sacar el segundo disco en vinil, a ver, es que es carísimo, pero probablemente se va a lograr, y, pues, nada, la verdad es que, tenemos mucha confianza en este disco, fíjate que, desde que empezamos con el concepto, y las canciones han tomado vida propia y mucha energía, ¿no? Entonces, creemos que va a funcionar bastante bien este disco, y, más que nada, le va a gustar a la gente, pues, súper. Yo también pienso que sí, y, bueno, yo, yo, lo, siempre le digo, yo no soy, pues, periodista ni nada, y yo los entrevisto como una escucha, porque tampoco fanas, no me gusta eso de fanas, pero, pero sí como una escucha, entonces, pues, a mí me gustaron, yo ya, ya los voy a seguir, ahí, ya los tengo aquí en poti, y, este, ajá, y yo voy a seguir aquí pendiente, y ya, ya te diré, después, ya dediqué esta, o, ay, a ver, esta que viene más antes, ¿no? A ver si me pone aquí a bailar, etcétera. Pues, ojalá que sí, la verdad es que le amamos mucho esa parte. La diferencia entre las bandas más grandes o artistas que son tan, tan exponenciales, como platicábamos ahorita, ¿no?, como el ejemplo de Bellacal, todo, es que no tienen un sequito de fans realmente tan grande al final del día que los vaya siguiendo, porque solo, pues, están los trendings, están como esa cuestión de trendings, y son un producto consumible, como te acuerdas, esa cuestión de los spinners, las cosas que giraban, que todo el mundo empezó a traerlas, y luego se volvió un auge y todo el mundo compraba, y era súper rentable, y en algún momento ya, ¿no?, pues, creo que pasa lo mismo con, como con la música, ¿no? Sí. La cuestión de acercarte a tus fans, y de tener una base de fans, y de tener gente que te va ganando de una en una en los conciertos, en los bares, en el contenido de las redes, que te dicen, nada, es que, mira, vamos ahorita a estrenar una sección que se llama lo que nadie te dice de ser Bellacal. Entonces, vamos a platicarle un poquito de los detalles de cuando se alcancen las fechas, cuando te quedas atorado en la carretera, en la fecha, cómo tener con una disquera, lo que nadie te dice de grabar, lo que nadie te dice de masterizar, los gastos, ¿no?, etcétera. Entonces, creo que eso te ayuda muchísimo a conectar con la gente de una forma diferente, y que al final del día, pues, te van siguiendo con los discos que saques, y si vas haciendo las cosas bien, se queda la gente. Sí, fíjate que sí coincido y comparto eso, ¿no?, porque, por ejemplo, no es tan fácil ser una banda independiente, el que ustedes compartan, el que ustedes hagan, o el que en un show, ¿no?, estén cotorreando con toda la gente, eso también, pues, te acerca, y dices, ¿sabes qué buena onda?, aparte de que me gustó su música, ellos me cayeron su ca madre, y voy a ver si voy en el otro show, ¿no?, y sí, o sea, lo que decías, yo en algún momento comenté que la música, algunas, así como de reggaetores, es así como de ese tipo, me recordaban mucho a la playa, como cuando estás en la playa y están en plenas vacaciones, y que es concurso de no sé qué, y te ponen así como cancioncitas de ese tipo, ¿no? Claro. Como que me recuerdan mucho eso de la playa, pero, como dices, no me llaman la atención como de, ay, voy a buscar, o no te pasa de que luego escuchas a algún artista que te guste o así, y, bueno, yo busco en el, ¿cómo se llama ese de que le apachurras y te busca la canción? Shazam. Shazam, ajá, lo pongo y ya luego lo agrego, ¿no? Entonces, pues, eso está súper padre, ¿no?, porque justo si conectas, como te decía yo, pues, los entrevisto y desde mi percepción como escucha, no como alguien experta, ¿no?, sino como alguien que, pues, digo, pues, yo los consumo porque yo quiero, porque realmente me gustan, y, pues, sí, yo les deseo muchísimo éxito, y ya me irás contando, ¿no?, ya me irás contando, y también, pues, estar pendiente de lo que dices que van a sacarnos para ir conociéndolos un poquito más, y todo el proceso, cómo va la cosa. Sí, también queremos invitarlos, aparte de eso, tenemos fechas de, aparte de la edición de Spotify, tenemos un Halloween el 3 de noviembre, ahí en la casa del Yellowtop Records, sacamos el flyer mañana, entonces, para que lo chequen y puedan revisarlo, es con invitación previa, nada más hay que registrarte, y, este, tenemos un, una fecha muy importante, que no podemos spoilear, pero también es en noviembre, ¿no?, final del día, estamos muy emocionados por esa fecha, bastante grande, y a finales de noviembre tenemos también para cerrar, yo creo que cerramos el año de fechas, con esa del 25 de noviembre, vamos a estar con exponentes importantes de la música, igual independiente de aquí, ¿no?, una como del hardcore post-punk, que hay ahorita aquí en la ciudad, y otra chica como bastante apegada al niño, ¿no?, entonces, son las fechas que tenemos para que estén ahí, está el pendiente de la red. Ok, perfecto, sí, hablando de redes, recuérdame las redes, por favor, cómo es que los pueden encontrar, igual justo para estar pendiente de todo lo que se viene, antes de que termine el año, y, pues, a ver si para el próximo año también estar viendo qué viene más de vos. Sí, estamos como arroba brucebacarimx en todas, Facebook, Instagram y TikTok. Ok, perfecto, entonces, para seguirlos, de todas formas, yo siempre las comparto ahí, pongo las ligas, pero, pues, está además ahí dejar un recordatorio, y también, pues, recordarles a todos que lo sigan, el apoyo es muy importante para todos nosotros que andamos aquí como independientes, sobre todo para las bandas, igual, si van a algún show, pues, si pueden comprarlos o apoyarlos con algo de merch, pues, estaría genial. Tienen merch aparte de discos, playeras. Sí, está bien chida, la verdad es que la merch que traemos nos encanta, diseñarla con mucho amor, entonces. Ah, genial. Entonces, ahí, y si no, pues, si no se puede económicamente, pues, siguiéndolos en las redes sociales también, eso es súper, súper importante, ¿no? Es gratis. Es gratis, exacto. Apoyar a una opuesta. Ya puedes, qué padre. Sí, pues, ¿algo más que nos quieras compartir? No, creo que todo lo encuadramos súper bien, la verdad es que me la pasé bastante bien aquí. Es muy diferente el formato a los que regularmente tenemos, ¿no? Entonces, así como de pregunta-respuesta-regunto-respuesta. Pero la pasamos re bien. Pero bueno, a mí lo que me gusta es de que es como una, yo no digo entrevista, es como una charla, ¿no? Claro. Es una charla, este, nada más, porque yo no soy periodista, entonces esta es una charla, a mí me gusta que se sientan a gusto. Espero en algún momento verlos y ya se hace la sanidad física y ahí el charcoto también. Y pues también, obviamente, escucharlos en vivo para mí sería algo muy, muy grato. Tienes que escucharnos en vivo. Es muy diferente los discos a escucharnos en vivo. Además, hacemos una fiesta. Al final del día, hacemos una fiesta desde dentro de los shows y bajamos con la gente y los discos se integren. Creo que somos bastante... ¿Cuál es la palabra? Nos gusta romper la paz de la gente y hacer que entren al show a raíz de eso, ¿no? O sea, realmente muy disruptivo, esa es la palabra. Pues está genial. Oye, yo creo que... O sea, a mí sí, yo soy como muy seria, como que sí estoy así, ¿no? Pero pues si llegan y hacen eso, pues qué padre. A mí sí me gusta. O sea, dentro de mi seriedad, sí está padre ir a disfrutar y ver que la artista también se presta a eso, a mí es algo que digo, wow. Y pues sí siempre digo, me gusta escucharlos en vivo porque así se calma una banda. Como dices, no es lo mismo escucharlos en Spotify o en cualquier otro lado a verlos y escucharlos en vivo. Todos pueden sonar bonitas en Spotify, pero allá en vivo pueden sonar hasta mejores, ¿no? Dicen que los caballos se ven en la pista, ¿no? Entonces esto es correctísimo. Correctísimo. Sí, yo sí soy de esa idea de sí, me gusta, pero te calo en vivo mejor. Pues sí. Muchísimas gracias por el espacio, en verdad encantados de poder platicar. No, gracias a ti. Salúdame a todos, por favor. Y pues espero el 2 de noviembre tener el chance de poderlos ir a ver. Igual voy a estar pendiente en sus redes sociales y si no, pues estaré pendiente para el próximo a ver en cuál puedo irlo a saber. ¿Vale? Si vas al 3 te regalamos un disco, así que ya estás. Ya me estás condicionando. Espero sí, porque el 4 también tenemos aquí un evento, un evento, entonces, igual sí, si el 3, ¿dónde va a ser en la ciudad? La Ciudad de México, en La Condesa. Igual puede que sí, porque planeo irme justo el 3 a la ciudad, porque el 4, ajá, sí planeo. Yo vivo aquí en el Estado, tienes sí. Muchísimas gracias. Para no andar ahí, llegando tarde a todos lados, y eso digo, desde el 3, pero sí puedo, con muchísimo gusto. Te agradezco mucho, Dios, un abrazo a todos y también a ti. Un abrazo, Lizeth, para ustedes. Cuídense mucho. Cuídense. Bye. Estamos viendo. Bye.